Sí, si bien hace unos días habíamos informado que ya habíamos empezado con los trabajos y la finalización del puente de Badeo, con un trabajo de alcantarillado que hicimos y bueno, algunas cositas más, terraplenes que llevamos, que quedó habilitado, digamos, el sector, el trabajo terminado del puente, pero si bien ahora ya terminamos el trabajo en su totalidad, que sería el senenamiento vial y también todo el estado de la ruta que no estaba en condiciones óptimas, ahora ya quedó, le hicimos un perfilado de la calzada completa, que eso arrancaría desde ahí, desde Radman hasta la ruta 3, que son 70 kilómetros, así que ya ahora quedó, digamos, tanto la calzada como el señalamiento en condiciones óptimas y bueno, también porque nos preocupaba a nosotros que la gente pueda transitar de forma segura, ¿no? El puente del lugar también ha sido habilitado hasta ahora para tránsito liviano. El puente es solamente para tránsito liviano y bueno, también le avisamos a la población que con extrema precaución, porque no es un puente, digamos, ancho, así que bueno, circula con precaución, igual están todos los carteles de señalamiento indicando las velocidades máximas, indicando que está el puente, así que bueno, ya que quedó, por ejemplo, por el lado nuestro, digamos, desde Vialidad, desde el gobierno, ya quedó todo en óptimas condiciones y listo para poder usarse, digamos. Bueno, en este momento también se encuentran a la espera de alguna respuesta por parte del gobierno chileno, que en este momento todavía no ha habilitado su parte del PAS. Sí, por ahí a la gente se le ha informado, primero creo que se va a habilitar los primeros días de enero, no sé si el 2, el 3, después se pasó la fecha para el 10 y bueno, ahora todavía estamos a la espera del gobierno chileno cuando realmente van a habilitar el paso. Esto es algo para aclararle a la gente también, porque por ahí se van a querer pasar y no está habilitado todavía del lado chileno. Nosotros, están los trabajos terminados, por parte de Gendarmería está la gente, pero del lado chileno todavía la frontera está cerrada, estamos a la espera de que nos informen cuándo van a abrir, yo calculo que va a ser en los próximos días, pero bueno, todavía no está habilitado el paso del lado chileno. Gracias. 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 Gracias.